Hoy quiero contarte una historia muy especial. Llevo más de 40 años conduciendo con vehículos especialmente adaptados a personas con discapacidad física. Y lo ha hecho una empresa con más de 50 años transformando la vida de muchas personas con discapacidad. Soy Miguel Nonay y esto es Viajeros sin Límite. Talleres San Cristóbal tiene su sede en Zaragoza y la exclusiva para adaptar vehículos de la prestigiosa marca Guedo Simples con su experiencia y dedicación han logrado que muchas personas como yo podamos disfrutar de la libertad de conducir. Desde mi primer coche, Talleres San Cristóbal ha sido mi aliado. Recuerdo la emoción de poder conducir por primera vez. Gracias a una adaptación que ellos me instalaron. Mi coche cuenta con un sistema que integra el acelerador y el freno en una misma palanca. Este mecanismo me permite controlar el vehículo con total seguridad y comodidad. Además es compatible con los pedales para el pie por lo que cualquier persona con o sin discapacidad puede manejar mi coche. Conducir un coche adaptado supuso un cambio radical en mi vida. Aunque uso silla de ruedas, hoy puedo conducir de manera independiente. Esto me ha dado una libertad que no tiene precio. La posibilidad de moverme a donde quiera, cuando quiera y sin depender de nadie. Hay empresas que te cambian la vida. A mí, Talleres San Cristóbal, con su experiencia y dedicación, logró cambiarme la vida. No dudéis en acudir a Talleres San Cristóbal. Son muy buenos. Y lo más importante, son personas a las que les importamos las personas. Hacen felices a la gente. Y eso, además de libertad, da una satisfacción impresionante. Gracias por acompañarme en esta historia. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles.